Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daphne y en esta ocasión vamos a hablar de ¿Por qué no logro cantar esas notas altas o esos tonos agudos? Si llevas mucho tiempo practicando y sientes que no logras aún cantar esas notas altas como te gustaría, quédate porque en este video te voy a platicar los motivos de lo que podría estar pasando por lo cual no puedes cantar esas notas. Recuerda que en este canal hablamos de cosas sobre el canto y en esta sección de coaching para cantantes platicamos sobre temas, tips y consejos que puedes llevar para ser el cantante que siempre has querido ser. Así que si no te has suscrito, te pido que te suscribas ahora mismo y activa la campana para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Ahora sí, vamos de lleno al tema. Yo creo que el primer motivo por el cual no logras alcanzar esas notas altas cuando estás cantando es que cuando nosotros aprendimos a hablar, a la par estábamos aprendiendo, o sea, cuando éramos súper chiquitos estábamos aprendiendo a generar o producir ciertos sonidos, ya sean graves, medios o agudos. Generalmente cuando nosotros éramos bebés y queríamos algo, pues gritábamos, le gritábamos a nuestra mamá, estoy hablando de mucho antes de hablar, cuando todavía estábamos explorando los sonidos de nuestra voz. Entonces cuando tú querías, o sea, tenías hambre o te habías hecho pipí o como querías que te cambiaran el pañal, pues llorabas, llorabas muy fuerte, lo más fuerte que pudieras porque sabías que eso iba a ser que tu mamá llegara y te cambiara el pañal o te diera de comer o cual sea que fuera el caso. Pero entonces conforme vimos ya creciendo, ya cuando empezamos a hablar, exploramos con otros sonidos y nos dimos cuenta de que podíamos gritar, reír a carcajadas y generar otros sonidos. Entonces, por lo general, dense cuenta que cuando ustedes eran pequeños, cuando utilizaban tonos agudos solo era o para gritar, no sé, porque estabas jugando o porque te lastimabas o lo que sea y gritabas, o para llorar. En muchos casos a veces lloramos en tonos graves, pero cuando estamos llorando realmente por dolor o algo así, usamos tonos agudos. Es variable en todas las personas, pero en general, como que ese es el punto, como que aprendimos a generar esos sonidos agudos, ya sea porque estábamos gritando o porque estábamos llorando. Entonces, en realidad, el cuerpo aprendió, porque acuérdense que lo que usamos para cantar, pues son realmente músculos también. Entonces, pues el cuerpo generó lo que en música llamamos una memoria muscular. Y la memoria muscular no es más que la repetición de ciertos movimientos mecánicos y con el paso del tiempo, el cuerpo se acostumbra a esos movimientos mecánicos y ya no tenemos que estar haciéndolos conscientes, sino que el cuerpo ya los realiza de manera inconsciente, de manera natural. Entonces, eso sucede cuando éramos pequeños y queríamos hacer sonidos agudos. Ya sabíamos que para poder hacer un sonido agudo, lo que teníamos que hacer era gritar. ¿Qué sucede en el canto? En el canto, pues no queremos gritar. Acuérdense que el grito, pues no es como la mejor técnica para poder cantar, porque cuando nosotros gritamos, lo que sucede físicamente es que la laringe se eleva, todos los músculos los apretamos, como que hacemos un apretón, digamos, de todos nuestros músculos, tanto del cuello como de manera externa como interna. Entonces, también apretamos como que parte de nuestro cuerpo para poder realizar ese sonido. Si no me creen, hagan la prueba, hagan un grito, pero pongan atención a qué es lo que hace su cuerpo. Entonces, vamos a hacer un grito, que hice como que apreté, este movimiento como que, ¿no? Como que apreté todo mi cuerpo, como que todo fue muy, o sea, una tensión y la laringe pues subió de golpe así, ¿no? O sea, fue como movimiento bastante drástico o brusco. Entonces, lo que sucede es que mentalmente y corporalmente nuestro cuerpo ya desarrolló esa memoria muscular. Entonces, cada vez que tú te encuentres con una canción que quieras cantar y que tiene notas así súper agudas, tu cuerpo va a reaccionar de manera natural y va a subir la laringe, va a apretar todo. Y entonces, eso no nos ayuda a que nosotros podamos desarrollar nuestro registro de mezcla en el caso de canciones donde los tonos son muy potentes, o nuestro registro de cabeza en el caso de que sea un cambio muy abrupto de una nota grave a una nota aguda. Pongamos de ejemplo la canción de, no sé, se me viene Demi Lovato, ese salto, si yo lo hiciera de manera natural como lo aprendí durante mi infancia, estaría gritando, bueno, estaría haciendo como que todo el tiempo esa presión y mi cuerpo ya lo hace de manera natural. Entonces, ¿cómo hacerlo sin gritar, sin lastimarnos y alcanzando bien la nota, reaprendiendo o enseñándole al cuerpo nuevamente que no necesita, o sea, al menos para cantar, para gritar, pues sí lo puedes seguir haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si te caíste y te duele y gritaste del dolor, pues no vas a estar así pensando, ¿no? Ay, sí, voy a controlar mi voz, pues no, o sea, lo haces de manera instantánea. Pero en esos casos como extremos, donde sí es necesario gritar, bueno, pues el cuerpo va a reaccionar, tú ya no lo vas a pensar. Pero en el caso del canto, sí es necesario hacerlo más consciente o hacer más consciente de tus movimientos o de tu cuerpo, del que estás haciendo, para que no te vayas a lastimar, ¿no? Porque como es algo que estamos repitiendo muchísimo, pues a la larga puede producir lesiones. En el caso de un grito, pues no, porque no es algo que estamos, o sea, no toda la vida nos la pasamos gritando, ¿no? Solamente cuando llegamos a tener la necesidad de gritar. Entonces, eso yo creo que es el primer punto y el más importante, que el cuerpo reacciona de manera natural y hay que enseñarle nuevamente o tiene que reaprender cómo realizar esas notas agudas sin que piense que estamos gritando, ¿no? El segundo punto es que tenemos la idea, que es, obviamente, es lógica, que tenemos que ir hacia arriba. Entonces, les recuerdo, para que podamos como que controlar nuestra voz sin que nos lastimemos ni nada, tenemos que estabilizar un poco a la laringe. No queremos que haga eso que dije en el punto anterior, que se suba abruptamente y que haga como que toma una tensión, sino que se mantenga un poco estable. Obviamente la laringe tiene movimientos ascendentes y descendentes. Cuando van las notas hacia arriba, la laringe sube y cuando son notas hacia abajo, la laringe baja. Eso es lógico y es normal y nuestro cuerpo lo sabe y lo intuimos y lo sabemos. Pero cuando queremos alcanzar esas notas agudas, en lugar de hacerla que suba como muy abruptamente, tenemos que estabilizarla un poco para que su movimiento sea un poco más fluido y que no sea tan de golpe, bueno. Entonces, la sensación de ir hacia arriba es lo que también hace que entremos como en conflicto y si se dan cuenta, traten de darse cuenta ustedes cuando están cantando alguna canción, cuando viene una nota alta, generalmente nuestro cuerpo empieza a elevarse, incluso nuestro cuello se eleva, nuestros hombros también y entonces ya la respiración no fluye igual porque acuérdense que para poder cantar más libremente hay que tener una muy buena respiración, un control de nuestro flujo de la respiración. Entonces, si estamos como que cantando todos apretados y apretamos el aire y todo nuestro cuerpo se va para arriba, pues eso también va a impedir que tu voz pueda sonar más libre o que pueda salir más libremente. Entonces, este segundo punto creo que también es importante o es uno de los motivos del por qué tal vez no estás alcanzando las notas altas. Ahora, el tercer punto es que creo que no te tienes que desesperar. Esto de reaprender la nueva memoria muscular lleva su tiempo, es un proceso como todo en la vida. Deje un video sobre este tema, estamos viviendo una etapa donde la información está sucediendo de manera casi inmediata y pensamos que todo en nuestra vida y todo en nuestro alrededor y en este caso nuestro aprendizaje también tiene que ser inmediato y la verdad es que no es así. Todavía el cuerpo, todavía la tecnología no estamos adaptados para aprender de manera así súbita. Entonces, creo que hay que tener mucha paciencia. Entonces, el tercer punto es que creo que no tienes paciencia al momento de estar aprendiendo en cómo llegar a esas notas altas. Recuerda que si tú practicas y haces los ejercicios que te dice tu maestro de canto o tu vocal coach, vas a poder lograr cantar esas notas siempre y cuando seas constante. Y el cuarto punto, que creo que también es sumamente importante, es que nuestra mente nos juega como ahí muy chueco y nos hace meternos en el síndrome del impostor. Cuando estás cantando y viene la parte aguda, siempre, siempre pasa que nuestra mente empieza a decirte no lo vas a lograr, se te va a salir el gallo, te va a escuchar súper feo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre empiezas como a tener este tren de pensamiento extraño cuando estás cantando y obviamente al momento de realizar la nota, pues lo más probable es que no te salga el agudo. Entonces, sí tienes que tener muy claro esto cuando estás cantando, de más bien relajarte un poco, no estresarte con esta parte de, ay, ¿qué va a pasar ahorita que llega la parte aguda o la parte clímax de la canción? Mejor disfruta la canción. Yo creo que lo que te puede ayudar muchísimo es precisamente tratar de meterte en el performance, en tratar de pensar en lo que estás diciendo, en las palabras que quieres transmitir y de esa manera te olvidas un poquito de la cuestión técnica y la canción te va a salir mucho más fluida siempre y cuando pues hayas practicado obviamente. Dentro de este punto creo que cabe un poco la idea de que nosotros cuando aprendemos a cantar, y eso es normal porque también así aprendemos cuando somos pequeños de la vida, aprendemos por imitación. Digamos que yo elegí una canción de Jessie J que se me hace una increíble cantante y entonces yo quiero cantar esa canción, pero cuando canto el agudo no se escucha igual que como ella lo hace. Y eso me hace entrar como en un conflicto interno y digo, bueno, pues ¿por qué no se está escuchando a ese agudo tan potente como lo hace ella si estoy haciendo el ejercicio? Pero algo de lo que tienen que hacerse bien conscientes es que nunca, nunca, nunca de los nunca tú vas a sonar igual que la otra persona, porque cada voz es única. Esto se los he dicho en casi todos mis videos y no me cansaré de decírselo, pero recuerden que nuestra voz es como nuestras huellas dactilares, no hay una sola voz igual a la tuya en el mundo, y eso que somos no sé cuántos, siete billones o no sé cuántos, somos muchísimos, entonces nunca va a haber una voz exactamente igual a la tuya, por lo tanto tus sonidos agudos no van a sonar exactamente iguales a los de la canción. Entonces eso sí lo tienes que tener muy en claro, porque yo tengo muchos alumnos que me dicen, es que ya me sale mi canción, pero no me gusta porque no me escucho así. Y pues yo les digo, es que no eres, tú no eres ese cantante, tú eres tú y tú vas a sonar de esta forma. Entonces un tip súper importante que les voy a compartir es que cuando estén aprendiendo a cantar sus canciones, no se claven en querer escuchar su voz al mismo nivel que el cantante que está cantando, mejor obsérvense y sean conscientes de la sensación que están teniendo en su cuerpo. Yo siempre les digo esto a mis alumnos, mientras tú te sientas bien físicamente, o sea que no sientas que estás haciendo nada raro, que estás apretando o que sientes que no puedes respirar o que ya te raspó o algo así, mientras no sientas nada raro, tú dale, o sea tú sigue con tu práctica, sigue cantando esa canción que a ti te gusta y ya que la tengas bien estudiada y que sientas que ya te sale súper bien, entonces sí ya puedes ver un poco más cuestiones de estilo, porque en realidad creo que a eso es a lo que los alumnos se refieren y no lo pueden identificar. Quieren sonar a cierto estilo, pero el estilo personal, pues ahora sí que es como nuestra personalidad, entonces cada quien también tiene un tipo de personalidad, un tipo de estilo que va a ir aprendiendo, generando a la larga, junto con todo este proceso de aprendizaje del que les hablé anteriormente. Entonces traten de ser más amorosos con su voz, amar el proceso y bueno, si quieres saber cómo poder cantar agudos te voy a dejar aquí algunos videos que espero que te sirvan, en el futuro seguiré sacando más ejercicios para que puedas seguir con tu práctica vocal. Si tienes alguna otra duda o algún otro tema del que quisieras que platicáramos, déjamelo aquí en la cajita de comentarios, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos a los que les guste el mundo del canto, Adiós cantores y cantoras, los quiero, bye.